32 millones de electores acudirán este 25 de octubre a las urnas para elegir al sucesor de Cristina Fernández de Kitchener. El voto decisivo será el de la capital de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del padrón. Las calles lucen con propagandas y ofrecimientos de los aspirantes a la Casa Rosada para el periodo 2015-2019. A seis días de las elecciones y a cuatro de comenzar la veda electoral, los últimos sondeos colocan al candidato del oficialismo Daniel Scioli como líder de las encuestas con el 40% de respaldo. Scioli es defensor del MERCOSUR y de la UNASUR. Le sigue el opositor y conservador Mauricio Macri con el 28%. Macri fue ex jefe de gobierno de Buenos Aires y es el preferido por los empresarios. Al único que yo no votaría jamás es a Macri, me parece que es el candidato de las corporaciones. Los dos primeros años van a ser muy complicados. Quien depende, quien gane, para cualquiera. Según las autoridades, el 10% de los ciudadanos está indeciso y podría ser la diferencia este domingo. Para que no exista segunda vuelta, la ley establece que quien quede en primer lugar deberá tener al menos 10 puntos por encima del segundo lugar. 96 mil policías estarán distribuidos en todo el país para garantizar seguridad. Así Argentina le pone fin a una década del kirchnerismo, 12 años en el poder desde el 2003 con Néstor Kirchner y luego en el 2007 con Cristina Fernández. Fanilara, Ecuador TV.